Ahora Rochi está en una situación difícil, ¿qué tú le aconsejarías? No como artista, como amigo. Le pasaron un sinnúmero de cosas, ¿tú sabes por qué? Porque es que Rochi es ma... ...debajo y no olvides estar pendiente siempre a todo lo que hacemos acá. Luigny Corporam YouTube, suscríbete, suscríbete ahora y comenta en esta entrevista desde dónde nos estás siguiendo. ¡Bienvenido! El crrrro, ¿qué es lo que es Croc? El morenito de la voz sexy. Ahí, ahí nítido, ahí. ¿Cómo tú estás, Croc? El loco está activo, activo. ¿En qué estás en tu proyecto? ¿Qué estás haciendo? ¿Trabajando? ¿No le vas? Ajá, creo que... Oye, lancé un tema nuevo que se titula Ro con Leche para la gente de TikTok, ¿me entiendes? Con Benny Montero. Eso salió pegado, pegado. Tiene un flow durísimo, una vaina, ¿me entiendes? Que yo sé que la gente va a quedar loco con ese flow. ¿Pero por qué tú dices para la gente de TikTok? ¿No un tema comercial? Un tema comercial, pero digo TikTok porque yo creo que en ese mundo de los TikTok, el bailecito y la vaina, va en Cajabacano. Porque tiene un sábado como medio de TikTok, así, como que tú lo escuchas y te da una adrenalina para bailarlo, para inventar un paso nuevo, ¿me entiendes? Ok. Pero el tema está durísimo. Yo sé que el público está loco con ese tema, está rompiendo. Anterior a eso que tú habías tirado, ¿tú estabas trabajando? Claro, yo lancé un tema que se titula Hoy se va rapaz. ¿Cómo el título? Hoy se va rapaz. Lancé también El Tiempo que se va. Ese fue un tema que le dediqué a Mayelin, que descanse en paz, ¿me entiendes? Amén. Y un sinnúmero de temas, de proyectos que tengo ahí engavetados, colaboraciones con los muchachos que vienen para la calle. Lo que pasa es que estaba pasando por un proceso medio incómodo que, gracias a Dios, poco a poco he ido saliendo de esa situación, ¿me entiendes? Entiendo. El celular, pónmelo aquí, creo, para que no suene. El tuyo, el tuyo. Dame, o sea, tú agárralo, FNLA, para que no suene, no haga interferencia. Ágame el iPhone 13. Pero en música, en término musical, ustedes, por ejemplo, en el caso tuyo, tú tienes el juego más difícil, y lo digo porque no, en las colaboraciones que están tirando los muchachos nuevos, no te veo, o sea, no meten al crow, o es que tú estabas quitado de todo. No, realmente, quizá yo entiendo que yo estaba pasando por unas cuantas situaciones que me tenían un poco alejado de lo que es la música, el género, pero los muchachos siempre que tienen la oportunidad de meterme en una colaboración, ellos me tienen presente, ¿me entiendes? Lo que pasa es que la música, por momentos, si tú en ese momento no tienes quizá un tema sonando, o una controversia, o te mantienen el gusto popular del público, quizá mucha gente no te van a tener presente en algún proyecto musical, ¿me entiendes? Y eso yo lo entiendo porque aquí realmente se trata del que más trabaja, y cuando tú paras de trabajar ahí, entonces las cosas se ponen un poquito más chiles. ¿En cuál fue el último proyecto que tú saliste, no tuyo, sino de otros artistas, a nivel de remix que invitaron al croc? ¿Cuál fue? En el tema de la paca, de Rochi RD. ¿Pero ese tema era tuyo o no? Ese tema no, de Rochi. ¡Oh! Exactamente. También el último tema que me metieron, di que así, fue el tema de Tontón 80, Ay, Bobo, que me metieron en el remix, también en el Mudo Remix, que Químico me invitó para esa colaboración. También el último tema también que me invitaron así, que fue el tema de Jalapeño, el alfa. Ese fue el alfa. Sí, entonces te digo que después de los últimos tiempos me quité un poquito, pero nuevamente me metí al negocio, al mundo del arte, como quien dice. Porque, por ejemplo, yo soy un pionero de esto, del movimiento, y ya yo no trabajo, di que para ser más pegado, porque yo he tenido, yo he pegado más de 45 temas. ¿Y para qué tú trabajas, Croc? Yo trabajo para mantenerme, porque la música es así, cuando tú luchas, di que por el número uno, al final no lo vas a alcanzar, porque van a salir exponentes nuevos, que el público está puesto para ello y quiere sentir como un nuevo color. Pero alfa hace mucho, y alfa se mantiene en el uno, en el uno, baja el dos, vuelve al uno. Sí, pero el alfa, tú sabes que el alfa salió después de mí, ¿me entiendes? Y a pesar de todo, también ha tenido quizá más suerte que yo en el mundo, ha tenido más oportunidades en este mundo, porque yo he tenido pocas oportunidades. Mayormente lo que yo he hecho, lo que Dobleté y el Croc hicieron, todo lo que nosotros hemos hecho ha sido a cotillas récord. Y cuando el dúo se pegó, no había mucha posibilidad de uno comercializar nuestra música. Había pocas oportunidades, no había redes sociales ni nada. Yo porque soy un gante, el más bro, que yo he navegado en todas las aguas y todavía, poco que mucho, me mantengo sonando. Porque después que yo me lanzo como solita, no hay un exponente que tenga una canción, que tenga solo, solo, que tenga como 20 millones de views. O sea, que se haya salido de un dúo, por ejemplo, tú dices. Exactamente. Y yo, gracias a Dios, después que me lancé como solita, he pegado ya como ocho temas, que si yo te lo menciono, tú dices, oh, tú sales ahí, oh, ¿me entiendes? Un sinnúmero de canciones que se me han pegado. ¿Son ustedes el dúo, y quiero que sea sincero, más exitoso de la República Dominicana? ¿Son o fueron? Mira, a mí no me gusta hablar mucho del pasado, porque la gente dice, ah, pero el Croc se va a quedar en el pasado. Ah, pues yo te la acomodo la pregunta al presente. ¿Te la acomodo el presente? No, no importa, yo te voy a contestar esa. Y después te tengo la otra. Exactamente. Yo creo que no hubo un dúo más grande en la música urbana de la República Dominicana como Doblete y el Croc los Pepe. ¿Me entiendes? Sí. Nosotros hicimos demasiadas cosas que todavía hoy en día los exponentes del género no lo han hecho. Y nosotros estuvimos arriesgándonos cuando no había plataformas ni redes sociales. Fuimos a Sábado Gigante, Don Francisco Presenta. Tuvimos debutando de número dos en la revista Billboard. Fuimos los primeros que abrimos puertas en los premios Cassandra. Cuando no confiaban en este género. Que la gente decía, ¿y qué? ¿Y qué va a pasar después de tres meses con el Dembow? Cuando estaba el rap matando, nosotros nos metimos a terror. Hoy en día estamos en el gusto popular número uno a nivel mundial con el género del Dembow. O sea, que nadie tampoco ha pegado un baile así como el de nosotros. ¿Quién ha pegado un baile como el tema de Pepe? ¿El del Pepe? Sí. ¿Quién lo pegó? No, ahora con el TikTok hay muchos discos que se han pegado. Sí, pero no baile de que de que así, que todo el mundo se lo sabe. Son bailecitos que se han pegado, que no se han hecho tan populares. Ok, pero después de desbaratar y el grupo separarse, ¿tú me puedes decir, tú eres el artista que ha salido de un dúo más exitoso? Porque, por ejemplo, ahí está el... No, porque ahí está Crazy Design también, que el loco lo ha aplicado acá, ¿no me entiendes? Eso te iba a decir. Los dos hemos trabajado y hemos hecho un buen trabajo. Porque el chamaquito se ha mantenido trabajando, pero yo creo que Crazy todavía solo así no tiene una canción de que con 20 millones de views, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que del género así, nada más hay dos y son Crazy y yo. De los que han salido de un dúo que se han mantenido ahí. Pero después todos han desaparecido, mencióname otro. Que esté ahí, después de tanto tiempo. Y no compare Crazy porque Crazy viene siendo un nuevo talento. Delante de mí. Cuando yo me pegué... No, pero Crazy tiene muchos años. Sí, pero cuando yo me pegué, ya yo tenía más de cuatro años dando palo en la calle, en la avenida. Si es por cuando tú te pegaste, entonces tú puedes mencionar ahora mismo a Alma Yoli va a ser un talento nuevo alante de ti, ejemplo. Exactamente. Y no es así, porque ya tiene más de 10 años en la música. Y no es así, es como te explico. Pero aquí hay un sinnúmero de ponentes que quieren subestimar el trabajo del otro. Y aquí no hay nadie mejor que nadie. Es como dijo Kiko el Crazy. El número uno lo puedes tener tú, pero cuando viene a ver, viene otro chamaquito nuevo y te quita el número uno. Después sale otro de un barrio representando. Es la vida. La vida es así. Sucesivamente. Porque, por ejemplo, por ahí anda un Cali 8. Por ahí anda un... Braulio. Por ejemplo, un Braulio Fogón que está dando pila de tabla. Un 3730. Que le han pasado el rolo a muchos de los viejos que están ahí. Y yo sé que muchos no aguantan la presión. Pero ya yo estoy acostumbrado a esto porque es que a mí no me importa. Realmente yo lo que me conformo con que tengo vida y salud. Tengo mi familia bien. Gracias a Dios estoy bien económicamente. Ajá. Tengo mi negocio, sigo trabajando, pego canciones a cada rato y me mantengo ahí. No paro de hacer fiestas. Yo hago fiestas toda la semana, Luis. Esos artistas nuevos que tú has mencionado y otros que quizás no nos llegan a la mente ahora. ¿Te han dado el respeto que tú como pionero y como pilar en el negocio te mereces? Tú dices, mira Luis, esos tipos me la dan, respetan lo que hicimos. Donde quiera que se habla de pionero nos mencionan. ¿Te digo la verdad? No. No me han dado el respeto que yo realmente creo que merezco. Y sin embargo, tú estás claro que si nos vamos a hablar de número y de proyección, hay muchos artistas que hoy en día deben agradecernos a nosotros porque fuimos los que implantamos y lo que hicimos que este movimiento se convirtiera en una realidad. Pero ellos se olvidan de esto. Y por eso quizás Dios no les da la oportunidad de llegar donde quieren estar. Porque tú lo ves que agarran, pegan dos o tres temas y desaparecen. Y ha pasado con muchos oponentes que tú lo ves que se han pegado. Hubieron muchos que se pegaron en la pandemia y hoy en día no están sonando en ningún lado. ¿Me entiendes? Por eso mismo, porque a quien tienen que dársela, no se la dan. Y a mí no me importa que no me la den. ¿Me entiendes? Porque yo no como con mérito. Que tú digas que el croo es el mejor. No. Yo me siento bien y contento porque la historia está ahí. Tú escribes en Google quiénes fueron los que pegaron el dembow, los que iniciaron el movimiento y ahí te va a salir el croo. Y doblete. Eso en cuanto al mérito. Pero yéndonos al efectivo y al dinero, hay mucha gente nueva que se ha buscado más que ustedes porque están en el momento del negocio. Tú te has cuestionado y a decir, Concholes, nosotros que hicimos tal cosa y no estamos recibiendo ese jugo como otros que salieron hace dos años. No, porque nosotros descubrimos América en el género. Y cuando tú empiezas un movimiento, realmente la cosa no te sale como tú te lo esperas porque todo es un proceso. Es algo que poco a poco se va a ir formando y se va a ir realizando lo que muchos ponentes hoy en día están logrando, que están generando y están recibiendo el fruto que muchos de los que empezamos este movimiento, quizá en ese momento no teníamos la oportunidad de cobrar quizá en las plataformas digitales, muchos no estábamos organizados, agarrábamos y lanzábamos un tema y se lo dábamos a los paginitas. A los fulanitos, suben a la página. Los foques, súbeme eso, Mundo RD, súbeme eso. ¿Me entiendes? Sí. Pero si hablamos de quién se ha buscado más, yo tengo demasiados años buscándome porque quizá ellos agarran y hacen dos o tres fiestas porque han salido de un año para acá. Tú te pones a calcular que tú tenés 13 años en la paletra haciendo fiestas, haciendo giras. Es un bobo. Son muchos los números. Si no vamos a nivel monetario, ¿me entiendes? Muchos no tienen realmente preparación y no tienen un estatus económico de estabilidad que le digan, ah, bueno, si me quité de la música voy a estar tranquilo. ¿Tú te puedes quitar, creo, y sigues ya soldado viviendo? O sea, ¿tú no tienes problemas económicos si te quitas? Sí, no, normal, claro, porque yo me he quitado en muchas ocasiones. No, tú has seguido tirando al lento, pero vuelve y te pones. Entonces, yo digo quitarte, olvidarte de música de por vida. Sí, puede ser que sí, porque... Tú tienes tu inversión en apartamentos, vehículos... Sí, vaina de rencar, vaina de apartamentos, ¿me entiendes? Y colmado, un sinnúmero de cosas, pero no quiero hablar de eso. Tú estás dosificado, tú tienes varios negocios fuera de la música. Uno está chilling, uno está chilling, pero yo no quiero hablar de números, pero me voy a decir que es lo que está hablando el crow, porque la gente son así, la gente habla en pila de vaina. Pero es que es tu opinión y tu comentario a lo que yo te estoy preguntando. Tú no tienes que ver con lo que el público... Diga, si tú sabes que es tu realidad, es tu realidad. Es mi realidad, Luis. Ahora, estos nuevos talentos, tienen que dársela a uno obligado, eh. No es que no salen, que no, que es que es obligado, eh. Porque cómo usted va a venir... Aún no quieran. Sí, que usted es nuevo y que quiere coger el puesto ya que uno tiene desde hace mucho. ¿Me entiendes? Usted tiene que trabajar y trabajar y mantenerse y permanecer muchos años, como lo ha hecho Rochi, como lo ha hecho el Mayor, como lo ha hecho el Alfa, como lo ha hecho este servidor. Para usted entonces decir, ah, no, yo soy la vaina. ¿Usted nunca volvería, por ejemplo, el otro día a los tequetek, hicieron un show y la gente entendió que fue por sonido para regresar? Eso fue sonido, Luis, ni piensa lo que era. De que de repente se pega a Crazy Design y viene de que un lío de los tequeteques. Eso fue un sonido que salió por ahí, quizá Carlito Wey, queriéndose arrendar del sonido de Crazy Design, ¿me entiendes? ¿Ustedes no harían eso, Pablo B? Doble T no está en música y yo creo que si no hacen una buena oferta, donde le podamos sacar un par de pesos, yo creo que él puede aceptar. ¿Para una gira o volver como dúo? No, no, volver y hacer una gira, no como dúo. No descarto la posibilidad, pero no hemos tenido eso en planes. Yo entiendo. El loco yo le hablo de música y me cambia la conversación porque él no tiene eso. ¿Y qué fue lo que le pasó a Doble T? Que está como tan... Se desencantó. Es que... Cuando lo Doble T es un tipo bueno y trabajador. le es bueno, trabajador, pero el loco está cómodo, el loco tiene su dealer ahí con muchísimos vehículos, que le está entrando pilas de cuartos. ¿Y tú crees que todo el mundo que aguanta la demagogía de este género? Pero tú la aguantas, ¿por qué tú la aguantas? Yo la aguanto porque yo amo la música. Yo amo la música. A mí no me importa no faturar, faturar o no de la música, yo me siento contento y tranquilo. Tú estás haciendo lo que te gusta y eso te llena y te da cuartos. Y me voy a mantener siempre haciendo lo que me gusta hasta que Dios quiera. ¿Me entiendes? ¿Cuál ha sido el factor que más tú sientes se ha maltratado de lo que ustedes hicieron? Que tú dices, mira, yo quisiera que tal cosa la pudieron mejorar mejor pero ya te ha hecho el daño. Porque ustedes hicieron cosas al principio cuando no había nada. Ahora hay de todo y a veces a los muchachos se les sale de la mano el juego de la música. Mira, yo creo que el daño más grande que le hicieron a la música urbana de la República Dominicana ¿Cuál ha sido? Ha sido tirar una canción semanal. Ay, también te va a quejar de esa. Ese ha sido el daño más grande porque ¿cómo va a ser que yo voy a invertir un millón de pesos en un tema? Como vamos a poner un ejemplo, medio millón, un millón de pesos. 300 mil pesos semanal. Y ya lancé un tema y ya la semana tengo que lanzar el otro. No voy a tener tiempo de poder sacar el provecho de esa canción. Ni lo cuarto, porque hay unos chamaquitos ahí desacataísimos que te tiran dos y tres temas semanal. ¿Cómo era antes? ¿Cuál cada qué tiempo? Tú estás loco, pero yo recogía, yo tiraba, oye, yo me acuerdo que yo tiraba un tema y a los ocho meses todavía estaba yo recogiendo de esa canción. Después yo le decía a WT, vamos a sentarnos ahora y vamos a zumpar. ¿Ocho meses? Pero claro, nosotros hacíamos gira y de todas que tiré el bulto, bulto, miel que nada loco, pegado en todos los lados. Sí, ahora vamos a recoger, vamos a invertirle un par de pesos, chilling, no había asociaciones de DJ ni nada. Lo pautábamos las emisoras y le hacíamos un par de trabajitos y vainas. Exactamente. La página mantente activo subiendo. Exactamente, lo trabajábamos y como a los seis meses lanzábamos el otro tema. Pero recogíamos heavy. Le sacaban 20 veces lo que mintieron. Vamos a tirar ahora el clac, clac, clac. Fun, recogimos con el clac. Ahora vamos a tirar la gorda, recogimos con la gorda, ahora vamos a tirar este. Un signo, vamos a tirar quitipó, tirábamos quitipó y era en todos los lados, ¿me entiendes? Pero ahora es un bobo porque es como tú te haces. Pero eso ha sido parte de tú, a veces dura tanto para tirar la música, tu mentalidad, no se adapta a esto de ahora, de semanal. Claro, yo me adapto. Lo que pasa es que ya yo no ando con ese desespero, así, ¿me entiendes? Pero es que el negocio está así. Está así y quizás esa ha sido una de las cosas que me han, a mí, me han quitado un poco, ¿me entiendes? Hay veces que yo digo, ven acá, ¿y qué es lo que está pasando con el movimiento? El movimiento está bacano, pero por un lado, al final, eso es como, como uno trabaja, eh, trabajar el triple, triple de lo que se trabajaba. Y yo creo que para tú permanecer y mantenerte y, y, y date a sentir, tú tienes que hacer eso. Y hoy en día eso es lo que está pasando. Sí. Otra de las cosas que a mí particularmente me desencantaron fue esos videos tan chicles que han estado haciendo en la calle. Pero tú hiciste de eso, tú hiciste de eso. Claro, no, ya yo estoy haciendo pilas de videos así, porque, ¿qué dime tú? Yo voy a agarrar y me voy a poner, porque cuando uno hace un proyecto bacano, yo invertí como, como 500 mil pesos en el tema del tiempo que se va y ese tema no sonó en parte. Es verdad. Tú me entiendes. Entonces, han visto proyectos. ¿Cuándo le invertiste a, por ejemplo, a tiraderas que tú hiciste curándote? ¿Cuándo tú le invertiste a eso? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Dua zonga? Ajá, ¿cuándo? Yo le di como 4 mil pesos al enanito. Y mira lo vio que tiene. Y ya. Y realmente, yo creo que esa ha sido una de las cosas que también me tiene un poco desencantado, porque muchos de los exponentes de la República Dominicana han visualizado al mundo que nosotros eso es lo que vendemos. Cuando la gente ve que esa gente de los Estados Unidos o de Sudamérica ven un video de un artista. Luego ponen el otro y ven el otro en la calle. Luego ponen el otro y ven un grupo de gente atrás. Luego el otro y todito con un grupo de gente atrás. Entonces, eso le quita la versatilidad a lo que es el género del dembow. Ojalá que la cosa cambie y que se mantenga cambiando. Pero yo creo que esas son cosas que les retan mucho al movimiento del dembow. Vamos a ver lo que tú dijiste ahora mismo. O sea, un video trabajado, una historia, tres modelos para una semana no funciona. Es por eso y me incluyo yo también porque yo digo ven acá y yo voy a gastar tantos cuartos donde yo tiro un tema y cuando viene a ver a la semana ya la gente me dice loco, tú tienes que tirar el otro, ese tema ya viejo. Tú tienes mucho que no tiras una canción y se tiras una semana pasada. ¿Me entiendes? Yo tiré ahí el arroz con leche con Benin Montero y ya la gente dice indique que ese tema es viejo. ¿Cuánto tiene ese tema? Y ese tema salió fue hace tres días. Oye, indique que ya está viejo. ¿Y cuándo va a tirar el otro tema? Sí. En vivo el cro para el que acaba de sintonizar o nos ve a través de YouTube suscríbete al canal comenta y activa la campana de notificaciones. Tú me dijiste hace un momento creo que tú haces tres y dos parties semanal. Sí, sí, claro. A ti el estándar para contratarte porque por ejemplo yo no sé cuánto cuesta tu show pero yo sé que tú puedes estar más caro que un artista que esté en su momento. Ahora, esas discotecas te contratan y me imagino que a veces no entienden el peso de tu nombre. ¿Cómo tú negocias eso? Mira, yo te voy a explicar algo. Al final no podemos tapar el sol con un solo dedo. Cuando usted puede pedir de su boca usted estando en un momento bacano pídalo. Pídalo, no importa porque es un momento y usted tiene que darle número al que lo contrata. Usted no puede venir y decir que yo estoy cobrando 300 mil o 500 mil pesos por fiesta donde usted no va a entrar ni 40 gente a la discoteca porque desde que se descula y se riegue la voz ya usted sabe que es lo que va a pasar. ¿Me entiende? Usted tiene que adaptarse a su momento. Yo estoy claro que ahora mismo yo no puedo cobrar más de 200 mil pesos por fiesta. ¿Y te están dando 200? No me están dando 200 pero no puedo cobrar más de 200. Ah, ok, más, más, más. Claro que no puedo. Si a mí me dan 100 yo lo cojo. Si me dan 120 lo cojo también. Es más, hasta 90 que me den también 80 lo cojo. Ah, pero van aquí para llegar a 50, eh, creo. Porque hay un legado tú eres un tipo que tiene un repertorio. Hay un legado pero yo digo algo realmente yo lo que estoy es trabajando y ya. Ahora, cuando yo entienda que yo te dedique en un momento bacanísimo yo voy a decir no, no, no. A mí hay que pagarme porque yo te reviento la discoteca y ahí en la discoteca tú vas a vender más de 500 mil pesos en botella. Ok. Tú me entiendes porque cuando yo estaba pegadísimo no hace tanto con el tema de No Money. Te creciste. Yo por menos de 230 mil pesos yo no te hacía un par. Te creciste con ese disco supuestamente. Normal y también me ha hecho eche un chin porque a veces uno como que tú sabes que ahí se metió la pandemia pasaron un sinnúmero de vainas. Yo tenía que ir a los Estados Unidos para Europa un sinnúmero de vainas que estaban ahí para autar. Vaquero hizo un tuit en estos días y yo creo que tú seas sincero, Cro, que una vez hablamos en la emisora y tú dijiste que tenía una situación probando una vaina. ¿Cómo es que probando qué? Una vez que hablamos en la emisora no quiero mencionarlo tú hablaste en la emisora y diste una declaración de que tú mentalmente estabas pasando por un trance. Ya, ya, ya. Pero ahora dijo que ha sentido ataques y pensamientos raros, suicidas. ¿La baja te ha afectado emocionalmente? Mira qué pasa. No, nunca, nunca. Nunca me ha afectado. A ti no te presiona y que soy el altista y tengo que cuidarme que no me vean tal vaina y que de granado. No, 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 no. Nunca me ha afectado. Quizás nunca me ha afectado. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque desde que yo me pegué musicalmente yo lo primero que hice fue comprar mi casa. Yo le compré su casa a mi vieja. A la doña. Mi familia también. Y yo, el hecho de yo llegar a mi casa y ver a mi mamá y mi papá contentos y mis hijos felices que no les falta nada a pesar de todo los negocios que tengo de la música me entran un sinnúmero de regalías también. Eso me da tranquilidad y paz. Y yo no soy una persona hipócrita. Realmente hay que darle oportunidad a los que van surgiendo. Hay muchos talentos que necesitan ese chance que yo necesitaba cuando estaba empezando. Y ya yo le he sacado mucho dinero a la música. Si yo en un momento dado no me siento de que pegado, de que pegado, pegado, eso no me va a dar a mí de que yo entra en ataque de ansiedad porque Vaquero está pasando por ataques de ansiedad. Eso es lo que él está pasando. Y no creo que sea porque no te he pegado. No es por eso. Otra cosa le estará pasando. Quizás no está pasando una buena situación en lo personal. Tú sabes que Vaquero tiene muchos hijos también. Cuando viene a ver, ¿me entiendes? Es un bobo. Es una situación medio incómoda. Pero el loco, el loco, mira, te voy a decir algo, el loco, él le ha pasado, quizás, lo que él está pasando es por culpa de él también. Y yo también he pasado por situaciones así, de que me he de cuidado de la música porque Vaquero de repente, tú lo ves y que agarra y sale para la calle de Zacatau y pega un tema y de repente como que se quita el loco. ¿Me entiendes? Persistido. Sí, sí, sí. Como que él agarra, tira un tema, lo pegó y viene y tira entonces cinco rap atrás. Ok. Y ahí entonces pierde la esencia porque que usted tiene que hacer lo que el público quiere en el momento. Usted no puede venir y cadivaría el público. Si usted se pegó con un dembow, lamentablemente usted es un dembowero. No venga a decir que a usted trata de que desedique el más rapero del mundo, ¿me entiendes? Porque lo que se han quedado haciendo rap, al final lo que están pasando es hambre y eso tú estás claro. No, pero espérate, no hablo así. Pero es la realidad. Lápiz sigue, claro, ha hecho un par de dembow pero el lápiz toca todo el día. Pero el lápiz es dembowero. El lápiz desde que se pegó pero el lápiz fue el primero uno de los primeros que pegó un dembow y que tú dices de que yo fumé que yo fumé pero él es rapero su esencia. pero el loco se ha mantenido navegando en todas las aguas pero hay muchos que dicen no, yo me voy a quedar en esto y se quedan ahí y se quedan ahí y se achuchan y se van por esa vía. Hablando esto quiero aprovecharte creo que está aquí conmigo tú tuviste hace unos meses una situación que es la que está pasando por ejemplo el artista Rochi RD tú no fuiste tan vinculado en ese sentido pero te viste envuelto en un momento a la hora menos indicado en un lugar no indicado el cual dejó el resultado de una menor que ya conocen la historia. en el momento menos indicado yo estaba pegadísimo con yo no soy pájaro yo no soy pájaro no, no la controversia con tontón y la vaina ¿me entiendes? y tuviste que guardarte y tuve que sí, tuve que quitarme me quité como por tres tú que pasaste y yo que hablé contigo tú estabas afectado emocionalmente ahora Rochi está en una situación difícil ¿qué tú le aconsejarías no como artista como amigo? ¿qué tú le dirías? palabra que Rochi pueda ver en cualquier momento de parte de un amigo porque ustedes tienen una relación de amistad. Mira, antes que todo Rochi es mi hermano nosotros siempre nos manteníamos hablando el loco me aconsejaba pilas en muchas cosas que decisiones que yo quería hacer le preguntaba y eso mira, el loco está pasando por una situación que tarde o temprano eso le iba a pasar pero todos tenemos la oportunidad de una segunda oportunidad porque somos seres humanos y cometemos errores yo entiendo que este caso se ha convertido más mediático que de la cuenta cuando viene a ver si hubiese sido un 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 perencejo no tuviera pasando por esa situación o sea, tú crees que lo que está pasando es porque es Rochi es porque es Rochi es RD y el loco quizá le pasaron un sinnúmero de cosas tú sabes por qué porque es que Rochi es más bueno de la cuenta el loco se pasa de bacano y quizá él por querer ayudarles a menores y por darle la oportunidad de que tengan una mejor vida porque el único que ha hecho eso de brindarle apoyo a muchos que vienen de de abajo que andan en la calle raneando sin tener la oportunidad ni un chance de 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 entrar a la cultura sea del mundo artístico o cualquier trabajo el loco lo hacía ¿me entiende? sea como sea el loco siempre ha estado ahí para apoyarlo y quizá su nivel de madurez no 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 le permitió analizar y ver la cosa desde otro punto de vista porque el loco quizá decía no esto no me va a pasar porque yo lo que estoy haciendo es un bien y yo creo que este bien que yo lo estoy haciendo a ella o a otra persona sea Honguito o cualquiera de los que pertenecan al movimiento Gua 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 eso le va a favorecer a la familia y nunca van a hacer nada en contra mío ¿me entiende? y quizá todos pasamos por momentos difíciles y yo creo que esto le va a servir a él de de ejemplo para mucho mucho que que a veces hacemos la cosa de una forma no no de la mejor forma adecuada sin pensar sin pensar la consecuencia que podemos realizar para atrás y es como te digo Rochi simplemente lo que hizo fue ayudar a esa chamaquita yo no sé tanto la situación pero el caso no es tan grande como lo quieren poner bueno gracias CRO por compartir con nosotros cuando tú tiras el próximo tema tuyo que estamos hablando fuera de leer que viene una canción nueva tú acabas de tirar una colaboración pero tuyo solo cuando esperamos un disco bueno viene un tema pronto por ahí antes de todo escúzame que no termine quiero desearle suerte a Rochi y a la familia de Rochi y todo lo que lo que están a su lado todo lo que queremos es que el loco resuelva esa situación y si no la resuelve tú sabes algo van a hacer huelga en todos los lados si no le dan el chance al loco para sacarlo para la calle ¿me entiendes? ahora vamos a tirar para adelante vamos a hacer la cosa de una mejor manera y pensemos todo antes de hacerlo porque yo también pasé por una situación así que poco a poco la he ido resolviendo ¿me entiendes? y que sea todo como Dios quiera y que espero que todo salga bien para que el loco siga trabajando y tirando música y la sociedad y los fanáticos de Rochi sobre todo esperar que la justicia esperamos que sea justa y respetar la decisión que tomen tomando en cuenta de que debemos solo pedimos justicia en este caso claro exactamente justicia que no se abuse porque Rochi que no se abuse porque yo he visto que la chamaquita en ningún momento lo ha acusado de nada sin embargo lo que yo he escuchado que la madre ha sido la que ha estado insistiendo ya eso se ve otro formato eso se ve como que está pasando otra cosa o quieren otro tipo de de acuerdo de acuerdo para que el loco tenga que soltar un par de pesos la canción cuando sale bueno la canción yo lanzo un tema que se titula arroz con leche ya eso está en la calle exactamente pegado en la avenida gracias a Dios vengo con un par de proyectos viene un tema con la Tukiti viene uno con 3730 de Zacataísima de la avenida y un sinnúmero de proyectos que van para la calle viene un tema también con el Soul otro con el Tori de Nueva York dándole la oportunidad a los talentos nuevos así como me la dieron a mi y estamos activos mi gente vamos a romper con todo y llámeme que quiero pila de fieta ahora no tengo fieta llámeme lo que quiero es pila de fieta el de la voz ese el Crow en Instagram denle para su cuenta ahí están los contactos del Crow que es un tipo que tiene su repertorio y el respeto de todo el mundo y el cariño del pueblo gracias Crow estamos activos estamos activos en vivo son las 3 de la tarde 11 minutos no se muevan que yo vengo en breve chau chau